Las paranoicas decisiones de Maduro. Está acorralado y no quiso darles la cara a Petro y Lula. El dictador tiene miedo. Claudia Simbaún se posesionó el pasado martes 1 de octubre como la primera presidenta en México y juró ante el Congreso que respetara las libertades. Las primeras palabras de la mandataria fueron dedicadas a las mujeres, además de agradecerle a su predecesor Andrés Manuel López Obrador por todo el apoyo que le ha brindado. Por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Durante mucho tiempo las mujeres fueron anuladas. Soy madre, abuela, científica y mujer de PEP y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Precisó. A la ceremonia de posesión asistieron varios líderes de la región, incluyendo a los presidentes de Chile, Gabriel Boric, Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y Colombia, Gustavo Petro. Sin embargo, el gran ausente durante el evento fue Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano. Jaime Bailey, reconocido periodista peruano se repitió recientemente en su canal de YouTube sobre la ausencia del chavista y contó las razones por las cuales éste habría decidido no viajar a México, recalcando que su paranoia ha aumentado. Hoy se ha juramentado la nueva presidente de México, Claudia Chimbabue. No invitó al rey de España, tremenda grosería. Fueron Petro, Lula, Boric y el dictador cubano Díaz-Canel. No fue Maduro, que estaba formalmente invitado porque tenía miedo. El dictador tenía miedo a un atentado, indicó inicialmente. Luego agregó, Maduro solo se siente según un Caracas, protegido por los mastodontes cubanos que acaban de llegar a Venezuela. No se sentía seguro viajando a Ciudad de México, pues le dijeron que le podrían hacer un atentado. Maduro es un dictador con miedo. El presentador de igual manera aprovechó la coyuntura para manifestar que el polémico mandatario también tenía miedo de encontrarse con Petro, Lula y Boric, sobre todo con este último, ya que le ha exigido mostrar las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que supuestamente ganó. Es un dictador con miedo. También tenía temor de encontrarse con Petro, Lula y Boric, principalmente con Boric, quien ha sido el más elocuente en condenar el fraude de Maduro. La verdad es que tanto Petro como Lula le han exigido mostrar las actas, por lo cual se han negado a reconocer su triunfo. Por eso Maduro tenía miedo de verlos, pues le podían pedir las actas. Maduro está rinconado, sentenció Bailey. No es la primera vez que el peruano habla sobre las paranoicas decisiones de Maduro, ya que manifestó esta semana que el líder del oficialismo está enloqueciendo por el temor que siente de que lo maten. El comunicador informó que el dictador tomó la determinación de despedir a todo su personal de seguridad. Jaime Bailey reiteró que el temor del venezolano es tan grande en la actualidad que no solo está asustado de que lo pongan al borraron la comida, sino que tiene miedo de que lo envenenen la ropa interior y las sábanas de su cama. Tan parece que Maduro está enloqueciendo de paranoia. El periodista Castro Ocando reveló que Maduro ha despedido a todos sus guardaespaldas porque ya no confiaba en ellos, pues creía que cualquiera podría ser un infiltrado. Maduro ha reemplazado a sus guardaespaldas venezolanos por agentes cubanos que son matones entrenados, dijo el periodista hace unos días.